¿Qué es la fase orgánica? Un baño de ultrasonidos y ya lo tenemos preparado y ahora nos vamos a quedar con la fase amarilla que es donde está la fase acuosa donde está el mercurio extraído y ahora sí que ya se lo podemos presentar al electrodo. Presentamos una gota acuosa, ahí está. Bien, esa gota es la que, bueno, esto es como se preparan los electrodos porque en este caso para el mercurio no eran exactamente los mismos electrodos que hemos utilizado en la vez anterior sino que utilizamos unos electrodos en los cuales habíamos depositado nanopartículas de oro. Esto es la forma de cómo se hace la deposición. Es muy importante porque el mercurio tiende a pegarse y al pegarse sobre esas nanopartículas de oro tiene una serie de ventajas. Tiene más superficie, aumenta la sensibilidad y modifica el potencial al cual se produce la reducción. Se modifica potenciales más positivos y eso hace que la medición sea más selectiva. O sea, haya menos cationes que interfieran. O sea, tiene una serie de ventajas. Si alguien conoce el mundo de electroquímica, pues eso funciona así. Entonces, era lo que nos interesaba. Bueno, pues aquí ya tenemos la gota acuosa. La sacamos y la ponemos encima de los electrodos con las nanopartículas de oro. Las curvas que tenemos son estas. Esta es la técnica electroquímica que se utilizó. Y, bueno, esto es una cosa que sí que la voy a pasar rápido. Es para que, si alguien no está familiarizado, con los sistemas de optimización multivariante. En lugar de ir optimizando etapa a etapa, lo que hacemos es con sistemas quimiométricos, que el profesor Edenir es un experto, lo que hacemos es con muchas menos experimentos y menos tiempo y menos recursos, llegamos a las condiciones óptimas de lo que queramos. Puede ser de la extracción o podría ser de la detección. Entonces, hacemos una primera etapa de screening y luego una segunda etapa de optimización. Sencillamente, partimos de una serie de variables, que aquí las tenemos, y le vamos dando un valor alto y un valor bajo. Se hacen unos experimentos, se mete en un programa informático y nos va diciendo qué efectos son positivos, negativos, que aquí lo tenemos, lo que se llaman las cartas de Pareto, y nos va diciendo lo que es importante, lo que está por encima de la raya, lo que es importante y lo que no es importante, lo que conviene optimizar en una segunda etapa o no. En la segunda etapa, lo que está por encima, lo optimizamos con un diseño central compuesto. Aquí tenemos las tres variables con sus valores y estas son superficies de respuesta para estudiar cuáles son los efectos positivos, negativos, y al final todo eso nos da este conjunto de condiciones óptimas. Esa es la optimización. Aquí tenéis los valores y con esos valores obtenemos lo que los analíticos llamamos las figuras de mérito, que a mí no me gusta en castellano. Son los parámetros analíticos de calidad. Y aquí tenemos la pendiente, que es la sensibilidad del método, la ordenada del origen, el coeficiente de correlación y el límite de detección. Fijaros en el número, 0,2. Por eso he insistido al principio, que nos acordáramos de la normativa, que decía en Estados Unidos era 2 y en Europa era 1 microgramo por litro. Y fijaros que nosotros ya estamos en 0,2. O sea, hemos bajado por debajo del límite de detección. O sea, el límite de detección ha bajado por debajo de los requerimientos de la normativa europea y la normativa de Estados Unidos. Ahora podemos hacer las medidas. Antes no. Bien, lo aplicamos a muestras de agua y vemos que las recuperaciones son buenas, alrededor del 100%. Aquí tenemos una comparativa, porque este trabajo lo hicimos en colaboración con un grupo de otra universidad española, que son expertos en electroanálisis. Y aquí tenemos los parámetros que ellos obtuvieron en este trabajo previo y los que se han obtenido en este trabajo. Y vemos que nosotros el límite de detección es 0,2 y ellos eran 3,3. 3,3 no los hubiera permitido, con los mismos electrodos, no hubieran podido hacer determinaciones de mercurio en agua en base a normativa europea y Estados Unidos. Cosa que nosotros ahora con este sistema sí que podemos. Esa es un poco la idea de la ventaja que tiene la microextracción previa. Nos ha permitido dar un paso más en el sistema de medida. Bien. Ventajas de los electrodos impresos, para terminar. Pues que nos evitamos las desventajas de los líquidos iónicos. Era un líquido iónico lo que hemos utilizado. Cuando trabajamos en cromatografía, eso tiene muchísimos problemas. Salen picos grandes, bandas grandes que se solapan con el analito, ensucian las columnas. O sea que si alguien ha tenido la suerte o desgracia, nunca se sabe, de trabajar con un líquido iónico, sabrá que en técnicas cromatográficas hay muchos problemas. Con esto lo hemos resuelto. Tenemos buenos límites de detección, que nos permite desarrollar metodologías útiles. Los tiempos de análisis son cortos. Las técnicas electroquímicas son muy rápidas. La instrumentación es pequeña. Lo podemos llevar a un sistema portátil. Y aquí tenemos los tamaños reducidos. Y reduce el impacto medioambiental. Pensar que aquí no hay disolventes. El único disolvente que hay es los pocos microlitros, 5, 10 microlitros de un líquido iónico. Nada más. O sea que eso es muy respetuoso. Bien. Lo siguiente que queremos presentar. La otra variante. El LIPS. El LIPS es una técnica establecida para análisis de sólidos y de gases. Para líquidos tiene problemas. El problema que tiene fundamentalmente es que los límites de detección son muy altos cuando trabajamos con líquidos. ¿Por qué? Porque tenemos una gota y le damos un spark, un shoot que se llama con el láser. Y al darle un shoot con el láser, aquí tenemos dos expertos, podéis preguntarles, consume energía. Al consumir energía ya perdemos sensibilidad. Punto uno. Tenemos problemas de lo que se llama de cuenching. Cuenching que hace que el ruido de fondo disminuya también la sensibilidad. Y además, como es una gota, si le damos, si lo hacéis experimentalmente alguna vez, salen burbujas. Y al salir burbujas, la repetibilidad se deteriora. Sensibilidad se deteriora, repetibilidad o reproducibilidad se deteriora. Los dos al juntarlos hacen que se deteriore el límite de detección. Entonces, no llegamos con el LIPS convencional, no llegaríamos a los límites que la normativa actual nos piden para muchos elementos. Ese es el problema fundamental del LIPS. ¿Ventajas? Pues es una técnica multielemental, rápida, portátil, hay sistemas portátiles, fácil de automatizar y que es muy adecuada para medir gotas. Eso fue lo que pensamos hace unos años y empezamos a trabajar sobre esta idea y vimos que la cosa funcionaba, que era posible. Publicamos, después de mucho trabajo, publicamos el año pasado, al principio, el primer artículo que demostraba en esta revista, que es conocida en el mundo de la espectroscopía, demostramos que era viable la asociación de análisis de gotas líquidas con LIPS, con las ventajas que eso tenía. A continuación, recientemente, ya estamos trabajando mucho en nuestro grupo, hemos trabajado mucho con el grupo de profesores de NIR. Hace poco, aunque es para el 2015, ya le han dado el paginado, o sea que en este artículo, que es el que brevemente os voy a presentar, nosotros hemos demostrado que la microstacción líquido-líquido dispersiva, que ya la conocemos, se puede asociar como estrategia de análisis con LIPS. El sistema es tan simple como este. Esto es un esquema que tenemos aquí los diferentes componentes, este es el láser, esto es toda la parte, digamos, de manejo de software y de lentes, digamos, de hardware del sistema. Lo importante está aquí, que es la zona donde está el soporte, donde nosotros estamos trabajando más. ¿Cómo trabajar con estos soportes? Los soportes son placas metálicas con unos orificios aquí, si los veis, donde nosotros, después de haber hecho la microstracción, que ya la conocemos, cogemos la gota y directamente la gota la colocamos en estos orificios. Y ahí es donde le damos el impacto del láser. Y ese impacto del láser lo recogemos con un detector y con estos canales y medimos las señales. Esto es lo que hemos hecho mucho allí y con compañeros, que algunos son alumnos de aquí y profesores de aquí. Bien, pues con esa idea, otra vez aquí he puesto algunos, más que nada para insistir, para los que no estéis familiarizados con las nuevas metodologías de optimización quimiométricas, que son muy rápidas, y a mí me gusta insistir, porque si alguien ha hecho una optimización alguna vez de un experimento, para optimizar un sistema, podemos tardar perfectamente un mes en el sistema clásico. En cambio, con un sistema multivariante, en un día dos, tres máximo, hemos conseguido optimizar todo un sistema. Y eso es muy ecológico, porque menos experimentos significa menos muestra, menos reactivo, menos energía, menos tiempo, eso es ecológico. Por lo tanto, yo creo que las herramientas quimiométricas de optimización tienen un claro carácter ecológico. Otra vez lo mismo, Plucket-Bundeman, para hacer un screening, aquí son las variables de la extracción que nosotros íbamos a estudiar, con sus valores. Esto es otro programa, con las variables de superficies, de respuesta. Esta es otra forma, otro software, y aquí nos muestra otro diseño de pareto, pero también nos dice lo que está por encima de la raya es importante, lo que está fuera de la raya es importante, lo que está dentro no es significativo, y izquierda significa valor negativo, o sea, efecto negativo, o derecha, efecto positivo. O sea, que si sube ese variable, sube la respuesta. Ese sería positivo. Bien, esto sería la segunda fase de los que son importantes. Aquí obtendríamos, sería en este caso el pH y el volumen de extractante, sus valores, y a partir de ello obtenemos los valores óptimos, que no los he puesto. Nosotros lo que hemos hecho aquí es mostrar los valores que tenemos de sensibilidad y límite de detección cuando hacemos un análisis LIPS sin microextracción y con dispersiva. Aquí tenemos las sensibilidades, pero lo que me interesa es aquí, que es mucho más rápido, vemos lo que es el factor de enriquecimiento, que es el cociente de las sensibilidades, dividiendo uno entre otro. Y vemos que para los elementos que hemos medido, prácticamente todos son iguales del orden de cinco veces. O sea, que hemos conseguido sensibilizar cinco veces por el hecho de hacer una microextracción dispersiva líquido-líquido. Y los límites de detección han bajado, han bajado del orden de unas cuatro veces y media, cinco veces también. O sea, que hemos ganado en unas cinco veces por el hecho de añadir una extracción dispersiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.